Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del santo hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del santo hogar. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus motos de alegría va anunciando él. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus motos de alegría va anunciando él. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del santo hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del santo hogar. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus motos de alegría va anunciando él. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus motos de alegría va anunciando él. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus motos de alegría va anunciando él. Cascabel, 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 con sus motos de alegría va anunciando él. Cascabel, Cascabel, 이런 milestones�域 va anunciando él. Cascabel, Yellows, con sus motos de Alegría va anunciando él.